Nos encontramos en el puente Juncal tras recibir la alerta de la policía de la departamental Punilla de que iba a ingresar una creciente, hasta ese momento, que superaría los 5 metros. Llegamos al lugar y nos informaron desde el cuerpo especial de la policía que el pico máximo fue de 8 metros y que hace 16 años que no se ve esta creciente en Villa Carlos Paz. Luego, cuando quisimos seguir recorriendo los puentes para tener todas las imágenes, nos dimos con la noticia que se cortó la costanera interbarniaria para llegar al Fantasio que conecta donde estamos ahora, Solares de las Ensenadas, con el Fantasio. Y también se tuvo que cortar el puente Juncal. Por lo tanto, como estamos viendo, todos los autos varados, autos colectivos, transportes urbanos, varados en Solares de las Ensenadas. Ahí estamos viendo todo este movimiento. Un gran despliegue por parte de bomberos, por parte de seguridad urbana de Villa Carlos Paz. El cuerpo especial de la policía también trabajando intensamente en el lugar, con alertas, sirenas por toda la ciudad. En el momento se encuentran cortados todos los puentes, inclusive los puentes centrales, como el Uruguay, Carena y también el primero que fue cortado fue el puente de Playas de Oros. El único que por ahora no está cortado es el puente Los Gigantes, que está a algunos metros de que toque el límite de este puente. Vamos a seguir recorriendo lo que pasa con esta creciente en Villa Carlos Paz. Muy bien, nos llegamos hasta el puente Playas de Oros, muy conocido por todos los carlospasenses, Córdoba y también por los turistas, por supuesto, por eso decidimos venir hasta aquí. Este fue el primer puente que decidieron cortar desde el CEP, porque es uno de los más bajos que hay en la ciudad, hasta en las pequeñas crecientes también se decide cortarlo. Abajo de toda esa agua está el puente de Playas de Oros. Vemos un gran despliegue por parte de bomberos, el CEP y bueno, todos los vecinos varados acá, muchos disfrutando ya que están en este lugar. El paisaje, tenemos ahí a nuestra derecha las sierras. Es uno de los pocos balnearios de Carlos Paz que tienen las sillas, los bancos y los asadores. Bueno, también fue tapado todo por el agua. Miren acá, es impresionante la crecida que se está viviendo en este lunes primero de abril y repetimos esta información, hace 16 años que no se veía un hecho similar en Carlos Paz. Muy bien, nos llegamos hasta el centro de Villa Carlos Paz, en donde ya nos habían comunicado lo que estaba pasando, lo que revanzó el lago San Roque. Este puente también, el puente Carena específicamente, fue uno de los primeros que decidieron cortar medidas de seguridad del cuerpo especial de la policía y también, por supuesto, trabajando en seguridad de Villa Carlos Paz. Acá lo que tenemos a nuestra izquierda es todo el trabajo del nuevo puente que se está construyendo, que por supuesto se vio afectado por toda esta crecida. La gente del otro lado, sí, está cortado todo el tránsito, por supuesto, y también el tránsito peatonal de toda la gente que quiera estar por aquí. Vamos a ver si podemos hacer una nota con quien está a cargo de Defensa Civil de Villa Carlos Paz. Acá estamos en Soleres de las Ensenadas, en la costanera específicamente, donde están todos los autos varados en esta zona. Vamos a ver si algunos vecinos quieren comentarnos hacia dónde iban o si ya sabían de esto, se dieron con la noticia en el lugar, porque se empezó a difundir muy bien por los medios de comunicación. Vamos a hablar, bueno, están todos ocupados hablando por teléfono, seguramente avisando a sus amigos o familiares. Bueno, hablando por teléfono, disculpa que te moleste, ¿para dónde te dirigías? No, disculpámoslo. No, bueno, no importa, acá no quisieron salir, pero vamos a... Vienen todos hablando por teléfono, ¿no? Toda la gente, y deja los autos algunos y continúan caminando. Vamos a ver si nos bajan el vidrio, ¿eh? Ah, ya está, nos bajan el vidrio, la gente, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Para dónde te dirigías? Acá al centro de Carrospaz. Bien, ¿y de dónde sos? De las faldas hoy. Bien, y bueno, ¿te sabías de esto? ¿Te habías enterado? No, vinimos a este lado a hacer entre unas estrellas y, bueno, nos encontramos con la creciente. Bien, ¿pudiste ver algo? Un poco. Bien, ¿hace mucho que no lo veías? ¿Qué pensar? Y hace mucho más, estuve hablando con los chicos, los bomberos allá, dice que es del año 2000 que no pasa esto. Gracias, muchas gracias, ¿eh? Bueno, ahí falta un rato todavía para que quede habilitado, porque estábamos viviendo lo que es el cuerpo de la creciente, ¿no? Hasta que ingresaron esos ocho metros aproximadamente. Hay que trabajar todavía muchísimo en esta zona. Todos comunicándose. Ahí las señoras están todos hablando por teléfono, ¿no? ¿Vio? Estoy acá con Marcelo que me está filmando. Todos avisando que están llegando tarde, ¿o no, señora? Ahí está. Ahí está. Y avisando que no llegan a destino. Bueno, contame, ¿cómo te vas? ¿De dónde sos? ¿Para dónde ibas? A buscar a los chicos del colegio y no saben cómo estoy odiando el tema. ¿Y no sabías que estaba pasando esto de la creciente? No, no tenía idea. ¿A ti del colegio van tus hijos? Y uno va, van tres acá a la Nueva Latinoamérica y uno a la Cristo. Claro, sí o sí tenías que cruzar. Sí o sí. ¿Y sos de esta zona, de este barrio? Soy de Playa de Oro. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, pasan estas cosas, ¿no? Uno ahí valora lo importante que son los puentes en la ciudad. Bueno, acá un estudiante, ¿cómo te va? Un chef. Un chef. Ah, muy bien. Bueno, contanos, ¿para dónde te dirigías? Iba a trabajar acá en Howard Johnson y está cerrado, así que no me dejan pasar para... ¿Vivís por esta zona? Sí, sí, acá una escuadra nomás. ¿Te habías enterado que venía una creciente muy grande? No, pero no. Muy bien. Bueno, ¿y ahora qué pensás hacer? ¿Ya avisaste que llegás tarde? Sí, sí, voy a tener que esperar a que baje, a ver si habilitan el puente o si no me dirán que me tome el día. Muchas gracias. No, no, no. Bueno, ahí vemos. Primero una madre preocupada por sus hijos, después un trabajador. Es complicada la situación, pero bueno, era lo esperado después de la cantidad de días que hemos tenido con precipitaciones. Continuamos recorriendo lo que es la costanera de Solares de las Ensenadas. Ya también parte de lo que es Playas de Oro. Y recién le comentábamos una forma de llegar hasta el Fantasio. Es la costanera interbalmearia. Pero, por supuesto, por consecuencias de la creciente, tampoco se puede llegar hasta el Fantasio por aquí. Miren, este camino es el que comúnmente muchas personas suelen hacer porque fue uno de los caminos secundarios más seleccionados en los últimos tiempos. Hasta hay proyectos por parte de los concejales del oficialismo de que esto sea adoquinado. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? El agua inundó lo que es esta opción que tenemos los carros pacenses para llegar hasta el Fantasio, conectar el Fantasio con Solares de las Ensenadas. Vemos el trabajo del CEP, Cuerpo Especial de la Policía. Y también vemos que muchos vecinos, al saber que está encerrado el Puente de Playas de Oro, luego el Puente Juncal, la única opción que pensaban posible era esta, pero no lo es. Ahí estamos viendo entonces muy grande la creciente. Este es, repetimos, uno de los caminos opcionales que tenemos los carros pacenses, comúnmente llamado como la costanera interbalnearia, que también está cortado. Sí, esto ha sido la consecuencia de la tormenta que hemos tenido durante gran parte de la noche y la mañana de hoy, lo cual realizó, digamos, se produjo una creciente de aproximadamente 6 metros y medio, 7 metros en Cuesta Blanca, teniendo acá un pico máximo a espaldas nuestras en el Puente Central de aproximadamente 5 metros. ¿Cómo están trabajando en seguridad? Bueno, se tomaron, al tomar conocimiento de esta situación, se tomaron, por supuesto, se puso en marcha el protocolo previsto para este tipo de crecida del río San Antonio, con lo cual, gracias a Dios, no hemos tenido mayores consecuencias ni de bienes personales ni de personas. ¿No ha habido evacuados? No, tuvimos un solo llamado de una casa en la calle Río Grande, al fondo, a la cual se acude hoy, bueno, la situación ya ha sido controlada. ¿Las zonas más afectadas, cuáles serían? Bueno, en este momento lo que tenemos más afectado es la zona, como estamos viendo, acá del microcentro, Puente Central, la zona de Playa de Oro, porque va a permanecer el puente cortado por varias horas más. Y bueno, seguramente cuando tengamos el embalse, que el lago empiece a hacer el embalse, la correntada tira hacia atrás, hacia lo que es la cola del lago, vamos a tener algunos problemas en la parte de la costanera de la zona del Monumento a Bustos, en la zona donde está el Club de Remos, acá abajo del Puente de los Gigantes, que ya hemos cortado, perdón, del Club de los Gigantes, abajo del Punto Uruguay. Y bueno, vamos a ir evaluando todo el comportamiento permanente. La costalera de Garayzabal, por ejemplo, está totalmente inundada, ¿no? No, no, la costalera de Garayzabal sí está un poco en el día de hoy deteriorada, principalmente por el tema de las precipitaciones. Pero bueno, eso ya en el transcurso del día de hoy, de mañana, seguramente va a estar siendo puesto en condiciones. Además de los puentes, ¿fueron muchas las calles anegadas? Calles anegadas, en general, no tuvimos. Un poco la calle Alem, entre Las Heras y 9 de Julio. Todo lo que se hizo fue, por una cuestión, como dije antes, de protocolo y prevención, con lo cual, bueno, nos ayuda a que no, como dije antes, no tener ningún tipo de daño o minimizar la situación si hubiese pasado.